Niños y niñas de todos los rincones del planeta se preparan para un partido histórico Con hambre Oh, este juego realmente le da apetito a este gato Y del otro lado un equipo con piernas mágicas y actitud poderosa ¿Quién es, Tizian? ¿Quién ganará? Gracias Discovery Kids por los nuevos episodios de Grupo Guay de la gente Binky Por el fútbol porno bien plástico Gracias